Chile se rinde ante la delincuencia, Novoa humilla a Boric, así que dejen su like, suscríbanse, este video viene gracias a Tío Liberar, así que vamos a ver el video, Lauguis y yo vamos a entrar en contexto, luego ya tu sabes, gracias mi gente por el apoyo, gracias por ver los videos de nosotros, ya tu chavo, vamos allá. Ejecuciones a plena luz del día, cadáveres regados por la ciudad, una pequeña de solo dos años baleada junto a su madre, hasta los hijos de los policías son ajusticiados, Chile está viviendo un infierno, y ha iniciado el 2024 con la peor ola de homicidios de su historia. Sin embargo, el presidente Boric niega la realidad, dice que no es necesario sacar al ejército, y proclama que Chile no es Ecuador. Sin embargo, la sensación de inseguridad entre los chilenos no para de crecer, y el último mes llegó al 90%. Chile está a punto de volverse un estado fallido, un escenario similar al que vivía Ecuador, antes de que el presidente Novoa sacara al ejército. La mano blanda de Boric está llevando a Chile al abismo, como cuando dice que debemos entender que la persona que comete un delito también es un ser humano, y que Chile se enfoca en la reinserción de los presos a la sociedad, con programas de rehabilitación y beneficios sociales. Es más, en numerosas ocasiones Boric ha criticado a sus propios carabineros, quitándoles autoridad frente a la delincuencia. Y en un hecho que parece sacado de un cuento de terror, la Cancillería de Chile le pide a Novoa que respete los derechos humanos de los criminales en Ecuador. Las diferencias entre ambos presidentes son abismales. El gobierno ecuatoriano ha ordenado exhibir los castigos de todos los delincuentes, para que sirvan de ejemplo. Mientras que en Chile les tapan el rostro, para cuidar sus derechos humanos. El presidente Novoa ha dado la orden de deportar a todos los presos extranjeros. Mientras que en Chile los prisioneros extranjeros han superado en número a los locales, y están tomando el control de las cárceles. Novoa les ha quitado todos los derechos a los prisioneros, y se lleva hasta sus colchones. Mientras que en Chile los reos secuestran policías, para que les aumenten el régimen de visitas. Y el gobierno se sienta a negociar con ellos. ¡Una locura! Como consecuencia, la delincuencia venezolana ha tomado el país. Pero además, los chilenos están preocupados por la llegada de los criminales ecuatorianos que fueron expulsados por Novoa. Recordemos que Chile mantiene una política de puertas abiertas, y el paso es libre en la frontera. La realidad es que Boric ha perdido el control de su territorio a manos de la delincuencia extranjera. Y ya no puede proteger a su población. Es un gobierno tan ineficiente que la única solución que ha planteado para combatir la delincuencia es aumentar los impuestos. Es decir, ahogar más a los chilenos. La ministra Camila Vallejos declaró que se aumentará el presupuesto en seguridad. Pero a través de un nuevo pacto fiscal. Y esto significa asimpuestos. ¿Cómo no va a faltar el dinero si en Chile se otorga una pensión de gracia a los criminales? 420 condenados por dañar el patrimonio y atacar a los carabineros reciben un pago mensual de 500.000 pesos o 540 dólares. Y agárrate de tu silla, porque estas pensiones son vitalicias. Por ejemplo, Sandro Jerez recibe la pensión por considerársele una víctima de violación a los derechos humanos, debido a que recibió un disparo de la policía. Sin embargo, este sujeto tenía antecedentes penales por dos asaltos. Es decir, se coló en las manifestaciones buscando ser herido para recibir su pensión. Es la típica narrativa comunista, según la cual los delincuentes son víctimas de la desigualdad. Por eso, en Chile se les recompensa con indultos y pensiones de gracia. Ya que esos mismos beneficiados se convierten en la fuerza de choque del gobierno. Los primeros que salen a defenderlo. Esto es comunismo puro y duro, señores. No es normal que un país indulte delincuentes, los premie con pensiones vitalicias, mientras castiga y debilita a su fuerza policial. Como resultado, los chilenos están desesperados. Piden el cierre de fronteras, que se instaure un estado de excepción y que se eliminen las pensiones a los criminales. Mano dura, como en Ecuador. Y que los 80.000 militares que duermen en sus cuarteles salgan de una vez a combatir el terrorismo urbano. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Cuál de estas dos estrategias prefieren? ¿La mano dura de Novoa o la mano blanda de Boric? Escríbelo en los comentarios. ¿Cómo en tu sano juicio tú vas a defender la delincuencia? ¿Tú sabes por qué él es así con los delincuentes? ¿Por qué? ¿Y por qué le sube los impuestos a los chilenos buenos de a pie? Para seguir manteniendo esa sarta de lacras y de porquerías que él llama seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque de ahí sale su sueldo. Porque de ahí sale su plata. Porque mientras él puede decir que siguen dándole beneficios a los presos, en verdad no les dan nada. Y ese dinero se lo sigue cogiendo el gobierno chileno. Porque las ONG siguen mandando dinero a Chile. No veo fallo en tu lógica. Para todos esos presos que son extranjeros y están metidos en las cárceles chilenas. Acaban de decir que en Chile hay mucho más presos extranjeros que presos de la propia nacionalidad. Y las ONGs mandan dinero para ese tipo de cosas. Es sinvergüenza ese tipo. ¿Qué hace ese tipo? Se sigue metiendo la plata. Él no está pensando en su país. Yo estoy pensando que él debe ser amigo personal de Dina, de la presidenta de aquí. Porque por eso es que esta de aquí tampoco hace nada. Por eso es que esta de acá tampoco dice nada. Por eso es que tampoco no se moviliza y tiene el descaro de decir que todo está tranquilo. Y lo único que sí pasa día a día, porque estamos en enero. Por favor, todas las personas que tienen sus propiedades no me van a decir que ya no les llegaron las cartillas con los impuestos a pagar por los arbitrios que tenemos que pagar anualmente por nuestras casas. Y no me van a decir que no se han dado cuenta que los arbitrios se han subido muchísimo. Sí. Eso es sin contar la cantidad de impuestos que nosotros pagamos porque tributamos cuando compramos, cuando hacemos cualquier cosa con nuestro dinero. Pero ya con eso nomás tienes una muestra, un botón de algo que sucede. ¿Dónde tú has visto que un delincuente tenga pensión vitalicia? Pues, o sea que si tú vas... ¿Mejor que uno? No, si tú vas, claro. Es más, mira, el sueldo vitalicio de ese delincuente es mejor que el sueldo mínimo de aquí de un peruano que trabaja honradamente. Claro, son 500 y pico de dólares. 540 dólares. Yo te pregunto, o sea que si tú vas a Chile, o sea, no tú, pero uno va a Chile, ¿verdad? Un delincuente va a Chile y el policía le dice pare, 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 pare. Y a él no le da la gana de parar. Y supongamos que él agarra y le avienta una piedra al policía y el policía le dispara al pie. Ah, como él ya fue agredido, tiene pensión. ¿Y eso? Qué ridiculez. O sea... Qué tontería. Pero mírala de ese tipo que dijeron que ya tenía antecedentes penales, dos antecedentes por robo... Y como se metió a la manifestación y le cayó un tiro, pensión. Que lo hizo a propósito, según lo que estoy escuchando. Exacto, pero tú crees que un delincuente es estúpido. Un delincuente no es estúpido. Así tú sabes que el gobierno del país en el que tú estás es mediocre. Pero ese tipo tienen que quitarlo de ahí. Y tiene esas harta de vacíos así como los que están teniendo ahorita Chile. Por favor. Óyeme, pero si Chile sigue así, se va ahí abajo. ¿Por qué? Ya están abajo porque son la última parte del mapa. Es una broma, mi gente de Chile. No, ya no le voy a decir nada porque cada vez que yo hago un chiste empiezan con que los peruanos no somos así. Yo soy peruana y soy así. Soy burlona. Mira, este... Y hago burlas en momentos innecesarios. Pero los hago. Bueno, de verdad que me da mucha pena, mucha tristeza ver cómo cada país de Latinoamérica está pasando por un... Está pasando por estos momentos de delincuencia masiva. Mi tío me mandó un video de un señor que iba con su niño de cuatro añitos, Ugi. Y cuatro tipos se desmontaron de un auto y lo balearon. Y gracias a Dios, parece que el papá le dijo al niñito, corre, corre. Y el niñito con cuatro añitos empezó a correr. Y los tipos, después que le dieron los balazos, se pusieron a revisarlo, a quitarle las cosas después de... Pero tú no acabas de oír en el propio video que balearon a una mamá con una niñita, a una señora con una niña de dos años. Es más, pero discúlpame, aquí se hizo... Aquí, aquí te estamos hablando de Perú, se hizo viral el video de un grupo de extranjeros que quemaron vivos en un asentamiento humano a toda una familia y todavía subieron el video y pasaron el video a todo el mundo y se grabaron ellos. Y yo te pregunto, ¿dónde están esos delincuentes? Ah, no, pero mañana... Y perdón por lo que voy a decir porque puede sonar medio tonto, ¿no? Pero mañana, mañana sale, no sé, se reestrena Magali o alguna tontería y Magali dice algo de Farfán y los titulares por dos semanas son el problema entre Magali y Farfán. Pero no la delincuencia, no lo que está pasando. Es más, como le pasó a Peluchín, que la policía lo fue a buscar a todos los lugares para meterlo preso por no sé qué cosa que había pasado en un proceso legal que él tenía. Pero así no persiguen a nadie. ¿Dónde están los sobrinos de Castillo? ¿Dónde están todas las cosas que pasan? ¿Dónde? O sea, ¿en qué momento este país... O sea, ¿en qué momento nosotros vamos a terminar de reaccionar? Porque somos la gran mayoría que sabemos que estamos bajo el gobierno de una burla. O sea, hoy en día nuestro gobierno es una burla. Todo lo que pasa es simplemente... es una payasada tras otra. No nos respetan, no respetan a las personas, o sea, no nos toman en cuenta. Simplemente viven de nosotros, se mantienen de nosotros, nos siguen explotando a nosotros, pero los delincuentes, los robos, todo continúa. Nada ha variado. Todas son promesas, 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 y nos toman el pelo, y nos toman el pelo, y nos toman el pelo, y nos toman el pelo. Y en Chile ya es con descaro, ya, porque encima todavía el venir a decir a nivel nacional, el presidente, de que tengan en cuenta que ellos también son seres humanos. Seres humanos son... Se pasó ahí. Son tus chilenos que votaron por ti. Son los chilenos que no votaron por ti por existir una democracia. Tú eres el presidente. Eso es ser un ser humano. Ese es el ser humano que trabaja y tú vives de sus impuestos. Tú y yo estábamos hablando de eso el otro día, o sea, de que... O no, yo te dije el otro día que hay personas que apoyan estos delincuentes. ¿Te acuerdas que te lo dije? Mira ahí, di que un presidente apoyando esta barça de ratas. Dime que trefe, de verdad. Qué pelele ese presidente. O sea, ¿sabes qué? No, ya no existe un calificativo para él. Y qué vergüenza, qué vergüenza de verdad. Porque yo te puedo asegurar que ese tipo de situaciones en algún momento en otro país se habla de eso. Y por eso es que a los latinos nos ven como cualquier cosa. O sea, ¿sabes qué? Es que nos ven como que si no tuviéramos la capacidad para poder, no sé, discernir qué está bien y qué está mal. ¿Cómo un presidente va a dar una conferencia o va a declarar lo que él ha dicho? ¿Cómo pretendes tú subirle los impuestos a un ciudadano de a pie para seguir manteniendo un delincuente? O sea, ¿dónde está la equidad? Si tú subes, ok, ya sube los impuestos. Ok, pero para deportar a todos los extranjeros que tú tienes ahí metidos. Ok, vamos a subir los impuestos para poder crear un fondo, para poder deportar a todos los extranjeros que tenemos aquí presos. Para nosotros encargarmos de nuestros propios presos. Y en todo caso, a ver un nivel de reinserción a la sociedad con los presos que no hayan tenido delitos graves. Llámese ninguno que haya violado, ninguno que haya asesinado, ninguno que haya hecho que tengan delitos administrativos. O que sean, no sé, pues un carterista que te arrancha la cartera, ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Pero no friegues, que porque, o sea, ¿dónde estamos? Deberían darle una patada a ese presidente y sacarlo inmediatamente de ahí. Pero esa es sinvergüenzada, Ugi, pero yo estoy sorprendido. Le estoy diciendo que debe ser amigo personal de Dina, porque de verdad que ya. Y eso, él debe de tener algo con varios delincuentes. No, más que con los delincuentes, con las ONG, porque no te digo que de eso es que él se mete su bolsillo. Sí, de verdad, Ugi, vamos a leer algunos comentarios para ver qué opina el pueblo chileno. Y también me imagino que hay varios peruanos opinando ahí. Vamos a ver, Ugi, desde el primero de que empieza Ugi. Mete mano, Ugi. Dice así, la mano dura del presidente ecuatoriano es un excelente. Otro comentario dice, Chile, no te rindas, debes protestar, hazte respetar, carajo. Saludos desde Perú, lo mismo que estoy diciendo. No sé cómo es posible. Hace falta un Pinochet 2.0 para que ponga orden a todo Chile también. Soy ecuatoriano y deseo de todo corazón que todos los países de Latinoamérica hagan lo mismo en sus respectivos países. Recen siempre que los buenos somos más. Ah, no, recuerden siempre que los buenos somos más. No solamente Chile, también el Perú está con ese problema. Es cierto, Perú, o sea, no lo tenemos a esa magnitud. O por lo menos, quieres que te diga, probablemente lo tengamos a esa magnitud. Pero obviamente la prensa mermelera no lo va a mostrar. Necesitamos más presidentes como Bukele y Novoa, no tibios como el de Chile. Ojo, ahora que estamos leyendo comentarios, el otro día en un video de nosotros leí un montón de comentarios que decían, nosotros no necesitamos de nadie. ¿Saben qué, señores? No podemos ser tan soberbios en la vida. No estamos diciendo que se copie exactamente, pero uno se puede llevar del ejemplo. Porque si algo le funciona a otro país, de la manera en que lo lleva, debe ser por algo. Entonces no nos podemos... Dame aplaudite. Hay que aplaudirle a la Ugi, porque lo que dice la Ugi tiene razón. Y usted, si escribió eso en los comentarios, la mente de usted, de verdad que yo no sé dónde usted la tiene. Porque lo mejor de la vida es que cuando usted ve un ejemplo de una persona que está haciendo algo bien, algo bueno, es mejor replicar eso. Entonces, de verdad que ese comentario tuvo de más con lo que dice. Y fueron más de uno, fue más de uno que decía eso. Entonces, ¿a qué voy? Ah, perdóname. Y sí, en Perú necesitamos un Bukele y también necesitamos un... Novoa. Un Novoa. Sí lo necesitamos. Porque el país de Perú es un país ultra mega... Rico en todo. Rico en todo. Y todavía para darle más esa potencia al país... Necesitamos seguridad. Necesitamos gente así y seguridad en el país. Claro. Es más, miren, todos los que... El 90% de personas que ven ese tipo de videos son adultos y somos padres. ¿Qué es lo primero que uno le enseña a un hijo cuando tiene a sus amigos? Copia lo bueno, no lo malo. Lo malo no se copia. Si tú vas a copiar algo por último de algún amiguito tuyo, copia lo bueno. Imita las cosas buenas. O sea, si alguien hace un ejemplo de algo que está bien y le funciona, nadie dice que probablemente Novoa no se equivoque. En algo se va a equivocar porque es un ser humano. Claro, no estamos diciendo que no se equivoque. Algo va a ser mal. Nadie está diciendo que es el presidente perfecto ni que Bukele sea el presidente perfecto. Algún error van a cometer en su periodo. Pero a lo que yo voy es que no se arañen. O sea, nosotros somos peruanos y tampoco podemos decir que no necesitamos de nadie, no necesitamos nada, nosotros somos lo suficiente. No estamos demostrando que no necesitamos de nada ni que somos lo suficiente porque el ejército no se manda solo. Nosotros tenemos un presidente con el que ni siquiera estamos, el 90% de la población ni siquiera está de acuerdo, pero por la democracia en la que vivimos, porque para eso existe la democracia, se tiene que aceptar quien está en el mandato. Si ella no quiere hacer más de lo que tiene que hacer porque simplemente está viviendo el periodo y ganándose el sueldo sin hacer absolutamente nada, entonces simplemente hay que esperar a que esta señora se retire y ser inteligente para el siguiente. Pero menciona el nombre para que la gente se... Que Dina Boluarte se retire en el momento en el que acabe su mandato y ser inteligente hasta el momento de volver a elegir un presidente para que no nos vuelva a pasar lo mismo con lo que pasó con Pedro Castillo. Yo sé que hay muchísimos simpatizantes de Pedro Castillo, pero lamentablemente no funcionó, no iba bien, no estaba bien y ya. Bueno, para terminar, señores, simplemente quiero decir que nunca se puede escupir para arriba porque en algún momento te puede caer. Quizás se escuche tonto, pero llevémonos del ejemplo del Titanic. Uno, el capitán dijo, este barco ni Dios lo hunde. Y de verdad, señores, nunca podemos decir cosas así. Nunca podemos sentirnos que somos superiores y que jamás... O infalibles, porque nosotros tenemos tanta delincuencia como la tienen todos los países de Latinoamérica. O sea, no nos podemos tapar nosotros, no podemos taparnos los ojos y decir, no, estamos en la superseguridad. Ya, pues, por favor, si hoy en día ya... Si es cierto que en algunos lugares tú todavía puedes caminar con tu teléfono, pero hasta determinada hora... Exacto, exacto. O sea, y no, no está bien. Tú no puedes vivir así, tú no puedes salir de tu casa, recoger un rapi y que el rapi te deja tu pedido, pero se lleva tu celular. O sea, no friegues. Exacto. ¿En dónde estamos? Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse, vayan al canal Tío Liberal, que gracias a él traemos estos videos. Así que ya, tú chavos, esto es Xeneco Show junto a la Uguiris. Y Mateo, que está por allá atrás y lo tenemos ahí para que no grite, ya tú sabes, con una galleta en la boca.